Carolina Macetes, ingeniero agrónomo y marketing manager para su tierra, para la región Europa, Medio Oriente y África. Y como les decía, va a ser una pequeña mirada respecto a la compañía y el trabajo de su tierra en estos 40 años. Así que, Carolina, ahí estamos viendo la presentación, la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, voy a hacer una breve introducción sobre su tierra y luego daré paso a Diego, nuestro general manager en Latinoamérica, para que ya entre un poco más en detalle en el portfolio de nuestros productos. Su tierra es una compañía americana, es dedicada al control sostenible de plagas y basado principalmente en la técnica de la confusión sexual. También trabajamos en otras técnicas de control sostenible que a continuación os explicaremos. Ahora, su tierra pertenece al Grupo Wonderful. Como decías, el Grupo Wonderful es una compañía americana, es un grupo dedicado a la producción en el sector agrícola. Tienen producción en distintos cultivos, grandes producciones, en cítricos, en pistachos, en viñedo. Cuentan con varias bodegas en California. Tienen producción también de granada, es decir, todo lo que es el conjunto de producción. El sector y su tierra es una de las compañías de insumos agrícolas. Tenemos sede, nuestra sede global está ubicada en Oregón. Es la única fábrica que existe en el mundo. Y la sede europea, desde donde se trabajan los mercados europeos de Oriente Medio y de África, está ubicada en Valencia, en España. Contamos también con una representación en Latinoamérica, en Chile. Y también tenemos oficinas en Italia, en el norte de Italia, recientemente. Suterra somos un equipo global. Somos un equipo que trabajamos desde nuestras distintas sedes en el de técnico, a nivel de registro. Realizamos ensayos en distintos cultivos, en muy diversos países. Para el registro de productos, nuestro equipo de registro es una fortaleza muy importante. Y, por supuesto, son nuestra red comercial, tanto de equipo propio como a través de nuestros distribuidores. Somos una compañía muy enfocada con una línea principal de negocio de la industria, de las feromonas. Realizamos desde la síntesis de las feromonas hasta el desarrollo del producto, todo el desarrollo del producto, su diseño, hasta su comercialización. El desarrollo, por supuesto, de estos productos también, pues bueno, la parte en campo es una parte muy importante. A continuación os voy a proyectar un vídeo, que es un vídeo muy cortito sobre la empresa. Gracias. 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 Bueno, pues aquí habéis visto lo que es la empresa, y bueno, contamos con partners en todo el mundo, en los principales cultivos en los que trabajamos. Como podéis ver aquí, trabajamos en cítricos, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Latinoamérica, en Sudáfrica, en frutos secos. Es una parte, es un cultivo muy importante para nosotros en Estados Unidos. Frutas de hueso, hortalizas, frutas de pepita, viña también, es un cultivo donde tenemos un portfolio de productos muy interesante. Y bueno, el arroz tenemos aquí en Valencia, un proyecto muy interesante, muy bonito, en un parque natural de unas 5.000 hectáreas, que bueno, pues también es un cultivo donde trabajamos. Bueno, voy a dar paso a continuación a Diego, ya entrando en lo que es el uso de los amioquímicos en la agricultura y sobre el portfolio de nuestros productos. Voy a dejar yo de compartir, Diego, para que pueda seguir tú. Bueno. Ahí se ve. Ahí se ve súper bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder ahorrar un poquito de tiempo. Pero para nosotros, bueno, es un agrado estar acá, estar en el seminario, estar con la gente de Red Agrícola. Y quiero partir contándoles un poco qué es lo que es esto de los semioquímicos o de alguna manera a qué nos dedicamos nosotros en su tierra. El uso de los semioquímicos en agricultura está habilitado como dentro de la herramienta, dentro de las tecnologías de control biológico, por lo cual es una herramienta y es una tecnología muy atingente a lo que hace este seminario y a lo que hoy día estamos necesitando en la actividad productiva. Los semioquímicos se pueden utilizar de dos grandes maneras en la agricultura. Una es para monitoreo de plagas y la segunda es para el control de ellas. En cuanto al monitoreo, su principal característica es que se utilizan cantidades muy pequeñas y el objetivo principalmente es obtener información de la dinámica poblacional de las plagas y no intervenir en ellas, sino que simplemente conocerlas para poder tomar decisiones de manejo. Para que ustedes tengan una idea, se utilizan normalmente de una o dos unidades por cada sector homogéneo productivo. O sea, estamos hablando en fruticultura alrededor de una o dos unidades por cada cinco hectáreas. Con eso ya tenemos una... o ya podemos hacer un monitoreo de plagas. Cuando hablamos de control de plagas, estamos hablando de algo completamente diferente. Ya la utilización de semioquímicos para el control requiere muchas más unidades por hectárea y mucha más concentración por unidad de estos mismos semioquímicos. Y por lo tanto, estamos hablando hablando de una tecnología que sí va a alterar la dinámica poblacional de la plaga y por lo tanto, generar un control de las mismas. Es por eso que me gusta mucho esta lámina para poder diferenciar los dos mundos, digamos, del uso práctico en la agricultura de estos semioquímicos. Si hablamos de control con los semioquímicos, sin duda que la tecnología más utilizada a nivel mundial es la confusión sexual. Esta es una tecnología que utiliza las feromonas sexuales de los insectos para alterar de forma artificial, digamos, el comportamiento de una población. De esta manera, estamos utilizando un comportamiento natural y el comportamiento natural es que la hembra emite en la naturaleza, la hembra del insecto emite a una tasa determinada una concentración de feromona y entonces el macho capta esa emisión y vuela o de alguna manera se desplaza hacia la hembra para poder generar la reproducción y la multiplicación de la especie. Esto nosotros lo podemos alterar al disponer en el campo de una gran concentración de feromona en el cual va a ser que el macho finalmente no logre entonces encontrar a la hembra y de esta manera estaríamos evitando el aparamiento y controlando la natalidad de la plaga y por ende la población estaríamos ejerciendo un control sobre ella. Esta técnica es una técnica ampliamente utilizada en fruticultura y creo que la mayoría de los que están acá presentes han estado familiarizados con ella. Es una tecnología entonces con muchas ventajas del punto de vista del manejo de una plaga partiendo por su eficacia que es muy alta y siguiendo por 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 lo lo selectiva y lo ambientalmente segura que es. Por eso que es una técnica ampliamente utilizada en manejo integrado de plagas no deja residuos no requiere intervalos de precosecha es de muy bajo riesgo para el ambiente para los operarios para el consumidor final es muy respetuosa con los insectos benéficos incluidos los polinizadores y previene la resistencia de el uso de insecticidas o por el uso de insecticidas y es un método extremadamente selectivo es decir que va a afectar prácticamente solo a la plaga diana o la plaga objetiva. Bien ¿a qué nos dedicamos nosotros como su terra? a la disposición de estas feromonas en el campo a través de distintas tecnologías nosotros tenemos cuatro tecnologías para disponer estos semioquímicos en la agricultura las tres primeras los buffers los fluables y los dispensers son tecnologías de difusión entonces de feromonas para producir confusión sexual en el caso de MagnetMed es una es una tecnología diferente es una tecnología que no son feromonas sino que son otro tipo de semioquímicos que son atrayentes alimenticios y para esta tecnología entonces se utiliza un dispositivo de atractanquil de atracción y muerte por lo tanto los tres primeros son de confusión sexual y el último es de atractanquil el primero es buffer buffer es una tecnología de aerosol se pulveriza feromona a través de un dispositivo electrónico que regula la tasa de emisión y su principal ventaja su principal característica es la baja mano de obra que requiere ya que solamente se requieren entre dos y tres unidades por hectárea con dos o tres unidades de este tipo por hectárea ya es suficiente para generar el control y generar la confusión sexual que andamos buscando nuestra compañía fue la la inventora y desarrolladora de esta tecnología en el mundial la segunda tecnología son los productos líquidos fluables acá su son micro cápsulas es una es una formulación micro capsulada donde cada cápsula sería un pequeño micro emisor de feromona de esta manera se dispone entonces a través de las pulverizaciones normales del cultivo se puede disponer de la emisión de feromona y generar una confusión sexual ya sea en base a aplicaciones en tándem de este producto o de este tipo de productos o bien en alternancia con insecticidas o con otro tipo de herramientas para general control dentro de un manejo integrado de clara es una herramienta muy flexible y que nos permite entonces utilizarlas en los programas fitosanitarios de fruticultura principalmente tercera la tercera tecnología son los emisores los emisores de membrana estos emisores tienen un desarrollo de más de 30 años y la membrana lo que genera o la gran ventaja de esta membrana es su menor flash out que significa el flash out significa que es cuán rápido baja la curva con respecto a la emisión de la feromona en el campo significa que al tener una tasa de emisión más baja en el primer tercio del periodo de colocación nos asegura una mayor duración en el tiempo es por eso que nuestros dispositivos tienden a tener una mayor duración en el tiempo en el campo y normalmente se ven diferencias importantes hacia la última parte del cultivo en cuanto a eficacia del producto la tecnología este desarrollo de membrana es una tecnología de su tierra y la verdad que genera bastante interés en el mercado la cuarta tecnología que disponemos entonces para la disposición de semioquímicos en agricultura es el tractan kill este dispositivo de atracción y muerte consiste en un sobre en el cual en su interior tiene un atrayente alimenticio específico para la plaga que queremos controlar y por fuera el dispositivo tiene una cobertura de un agente tóxico entonces este dispositivo lo que hace es atraer el insecto el insecto se posa sobre este dispositivo adquiere el agente tóxico y le genera la muerte por eso se llama de atracción y muerte las ventajas de esta tecnología y este dispositivo es que incluso a pesar de tener un agente tóxico como un insecticida es una tecnología que está habilitada para producción orgánica en Europa ya que el cultivo nunca entra en contacto con este agente tóxico con este insecticida la cantidad que se utiliza por hectárea es muy baja por lo tanto le ha permitido gozar de esa categoría de apto para agricultura orgánica en Europa esto lo hace muy confiable en su uso tanto para el medio ambiente como para los operarios como para el consumidor final ya que no deja residuos en la fruta no deja residuos en el ambiente no interfiere con las polinizaciones de los insectos benéficos y de esa manera es tremendamente selectivo por lo tanto su uso es bastante bastante adoptado y además de su eficacia el otro gran gran valor que tiene es su practicidad de uso es un producto muy simple no requiere mantenimiento ninguno y solamente con una disposición en el campo a principios de temporada podemos tener una protección por más de seis meses por lo tanto es un dispositivo que genera mucho interés en los distintos mercados cuál es el portafolio que hoy día tenemos en latinoamérica o a quién estamos dedicando en latinoamérica desde méxico hasta hasta chile pasando por el por por los demás países estamos focalizados en el control del epidóptero en pomáceas control del epidóptero en frutales caroso en nogales en hortalizas y en uva obviamente el principal exponente del epidóptero en uva es lobesia botrana pero también incluso hay 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 otros en nuestra compañía fue la primera en desarrollar productos para otras plagas que no fueran leviópteros y así es como tenemos hoy día en nuestro portafolio un producto para el control de chanchitos blancos en uva un producto para el control de escama roja en cítricos y bueno a través de esta de la cuarta plataforma digamos de la track and kill podemos tener un interesante portafolio para productos para control de mosca de los frutos principalmente en cítricos mangos y uva bueno eso es lo que yo les quería presentar con respecto a su terra con respecto a lo que estamos haciendo en latinoamérica en qué cultivo estamos trabajando con qué tecnologías estamos trabajando eso es lo que me interesaba que les quedara y los dejo invitados a la sesión de networking que hay en el stand y ahí pueden hacernos preguntas y podemos conversar de lo que ustedes estiman así que muchísimas gracias Diego muchísimas gracias a ti por la presentación Carolina también muchísimas gracias a mí me habían quedado unas dudas te iba a preguntar pero al final lo resolviste en la última en la última lámina con respecto a las especies lobesia botrana y otras especies en vida no sé si en el fondo esas son algunas especies que se trabajan en Perú y Chile por ejemplo si llega una persona para un cultivo en Colombia por ejemplo qué le podría ofrecer por ejemplo Diego bueno actualmente en Colombia no tenemos registros no tenemos registros pero lo más probable es que el primer producto para trabajar en Colombia sea magnet para el control de mosca de los frutos creo que va a ser el primer gran proyecto para Colombia que lo tenemos en carpeta excelente Diego Carolina muchísimas gracias por la presentación como tú muy bien decías Diego me hiciste un poco la pega viene ahora la sesión de Hermit donde pueden conectarse pueden hacer todos los asistentes pueden hacer preguntas también a la a la gente de su tierra para que Diego mismo Carolina a lo mejor pueden responderla la gente de su tierra va a poder resolver esas dudas y poder hacer networking ahí también entre ustedes los que están viendo así que eso muchísimas gracias Diego Carolina nuevamente y nos seguimos viendo a ver si nos encontramos en el en el Hermit así que eso muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias a ti Miguel ¿bien?